Vamos a empezar en este punto La idea de acá sería la siguiente Ustedes van a tener en esta función Esta función que ustedes ven acá Que representa la elevación de una montaña sobre el nivel del mar Y la idea es, entre todos los objetivos Entonces, en este caso la idea es tratar de encontrar en primer lugar Donde son las curvas de nivel De lo que sería la función Y después, bueno, ver qué pasa con el tema de la pendiente De la misma Sí, sí, sí Generalmente vamos a ver algo con el tema del peor adiente Entonces, en este caso, recuerden ustedes Para lo que es una curva de nivel El requisito que se tiene que cumplir es que Z sea constante Entonces, en este caso vamos a tener, por ejemplo Z es nuestra F de XI Que en este caso nos va a quedar nuestra ¿No? Unos 200 por E a la menos 15 al cuadrado más C al cuadrado Y por esto es sobre 200 Bueno, en este caso Para la hora de constante vamos a llamarle a Z Con la constante K, ¿no? Con K cualquier número perteneciente Más grande Digo, acá más que nada la idea de cambiarle a las letras Es un tema más que nada de figurativo Porque Z también tiene todos los gales Pero para dejar de tratarlo como una variable Y entender que estamos hablando de todo También se puede usar Z sub 0 Entonces, en este caso piensen Tratemos de ahora Esta curva Llevarla A una forma Ahora ya pasamos a tener una curva De R2 Porque ahora Las únicas variables que tratamos son X, Y Entonces Tratemos de pensar un poco Cómo hacemos para transformar esto En alguna figura geométrica Dentro de todo conocida por nosotros Bueno, la idea sería En primer lugar La siguiente Fíjense Nosotros Por ejemplo Una de las cosas que se podría tratar De trabajar Sería la siguiente X al cuadrado más C al cuadrado Está asociado con las cónicas ¿Sí? Vírgulas, parábolas Circunferencias Entonces, en este caso Si nosotros Operando a estado de expresión Pudiéramos Despejar X al cuadrado más C al cuadrado De la ecuación Tendríamos el camino allanado Para algún tipo de circunferencia ¿Sí? ¿Sí? Tendría ese aspecto ¿Estás cuenta? Entonces Como estamos ante Un exponente Primero Antes que nada Sacamos el 1500 Que está Multiplicando Dividimos ambos lados Por 1500 Entonces En este caso Esto nos va a quedar ¿No? Acá Sobre 1500 Esto es igual a E a la menos X al cuadrado O más C al cuadrado No Bueno Para bajar El exponente Lo que hay que hacer Es aplicar Logarismo natural A ambos lados De la ecuación De este lado Al igual De este otro lado Entonces Lo que voy a hacer Es que esto Nos va a quedar Como logaritmo natural De acá Sobre 500 Esto es igual a Menos X al cuadrado Más C al cuadrado Todo esto Sobre 200 Por Lo da En la ecuación De igual a esto Más de 1 Multiplicamos 200 En ambos lados Ahora para Acarlo acá Yo voy a poner Las variables De este lado Esto nos está quedando 200 Por Logaritmo natural De acá Sobre 1500 Y finalmente A multiplicar Por menos 1 Vamos a tener Que la curva Se va a quedar Como Digamos A ambos lados Esto va quedando Así Bueno Tratemos de entender Que valores Son aceptables En este caso Para cada uno Entonces Ahora la idea Se dice Bueno Si esto es una circunferencia O una familia De circunferencias En realidad La circunferencia Debería ser de esta forma X al cuadrado Más C al cuadrado Igual al radio al cuadrado Con lo cual Esto Debería ser Mayor que cero O sea En el cual En el mes de nuevo Se preocupen A ver Menos 200 Por logaritmo natural De acá Sobre 1500 Que es lo que nos queda La figura Esto debe ser Mayor O igual a cero En el caso De que sea Una circunferencia De cero De cero Si dividimos Ambos lados Por menos 200 Lo que va a pasar Es que se va a cambiar En el sentido De la desigualdad Lo cual Necesariamente Vamos a tener Que el logaritmo natural De K Sobre 1500 Va a ser menor que cero Entonces Tenemos que pensar Para que valores De logaritmo natural Esta igualdad se cumple ¿No? ¿No? Esto Vamos a pensarlo Como e elevado A tanto Vamos a elevar E a ambos lados Pero también Podemos estudiarlo Con la función Logaritmo Fíjense En este caso Tenemos X Tenemos Y La función Logaritmo De x Siempre tiene esta forma En uno Tiene la raíz Y en el intervalo abierto Entre cero y uno Los valores son negativos Con lo cual Eso Necesariamente Involucra que K Sobre 1500 Esté entre cero Y uno Con lo cual Multiplicando Por ejemplo 1500 A ambos lados Lo que vamos a obtener Es que El intervalo posible Para las curvas De nivel De esta superficie Va a estar entre cero Y 1500 Acá básicamente Lo que tenemos Son circunferencias Siempre y cuando K Esté entre 61500 Por lo cual Hace que Logaritmo Sea negativo Y después La expresión Queda positiva ¿Ok? Y después La idea Un poco Lo que pregunta El problema Es sobre Punto determinado ¿Qué pasa Cuando el escalador Por ejemplo Dice Estar en el punto En este caso Estamos hablando Del punto de cero Que va a ser El 10 10 Y 1500 Sobre ¿Sí? Y la idea Es ver si Asciende O desciende ¿Sí? Si se mueve Hacia el norte Entonces Esto es un tema Digamos que ya Lo habíamos visto ¿Sí? Con el tema De El vector Gradiente Así que es el que Indica hacia dónde Está la máxima Taza de crecimiento O decrecimiento De la función Entonces Vamos a calcular Las derivadas parciales La función Con el hacer Vector de la diente Y evaluarlo En el punto Que nos piden ¿No? Entonces Recordemos que F de X y En este caso Nos va a quedar 1.500 Por E A la menos X al cuadrado Más X al cuadrado Sobre 200 Entonces De acá Aplicando regla De la cadena En algún caso ¿No? Porque es una Muestra compuesta Fíjense La derivada Respecto de X En este caso Esto aparte queda igual Sí porque es la derivada De una exponencial Pero Después Multiplicamos Por todo esto Derivado Que esto nos va a quedar Menos 2X Sobre 200 Porque La mente va a quedar 2X A la menos 2X Sobre 200 Y lo vimos a este lado ¿No? Porque en la figura De semente Nos va a quedar Exactamente igual Excepto En la parte De Y ¿No? Esto nos va a quedar Como 2Y Sobre 200 Entonces esto Ahora sí Reemplazado En el punto ¿Sí? Gradiente De F En X0 Que es Este punto Que es Y calcular acá Lo que estamos viendo acá Es que esto nos va a quedar Menos 150 Sobre Y después acá Menos 150 Sobre Entonces La idea justamente Es que Fíjense Nosotros estamos hablando De la dirección De máximo crecimiento En este caso ¿No? Para Para tener Una referencia Entonces Nosotros sabemos La función es diferenciable Sí Vamos a ver Una idea Nosotros Acá nos habla De la dirección Noroeste Entonces La dirección Estaría dada por Cuando estamos acá La dirección Noroeste Quiere decir que Nos vamos a mover En dirección De la bisectriz Es decir Estamos a estar A 45 grados De este lado A 45 grados De este otro Y El rector Director Va a ir de este lado Porque estamos En una circunferencia De radio 1 Con lo cual Con lo cual La norma del vector Tiene que ser De norma 1 Sí Pero Todos los vectores Unitarios Se pueden pensar Como Coseno de un ángulo Sí Y seno del otro Esto es un Digamos Un viejo tema De teoría Que creo que está bueno A veces cuando uno Lo rescata Para esta situación En particular Entonces Directamente Fíjense El vector Que nos pide La ecuación Hacia donde nos movemos En este caso Con ser no 45 Y ser no 45 Ambos van a dar 1 o 0 raíz de 2 Si esta es una función Diferenciable Digamos Por el hecho Todo lo que hemos dicho Antes La función de clase Es de 1 Que es una función Digamos Que no tiene problemas En el dominio Excepto No va a tener problemas En el dominio De x y En este caso Si este es nuestro vector Que es el 1 O 0 raíz de 2 La forma de calcular La derivada direccional Directamente Derivada direccional De f Respecto al vector B En el punto de x0 Va a ser El variante De la función En ese punto De hecho Por eso lo sacamos Producto escalar Con el vector Entonces En este caso Nos va a quedar Menos 150 Sobre En ambas componentes Por 1 Sobre raíz de 2 1 Sobre raíz de 2 Que es en la cuenta Lo que va a dar Esto va a ser Menos 300 Sobre raíz de 2 Por eso Que esto Si uno lo rondea Más o menos Va a dar Menos el 28 Y eso lo que dice Es que Si nos estamos moviendo En la persona Esto también Estamos viendo La montaña Desde la parte superior No desde arriba Voy a esperar En el plano De algún dominio Entonces Si nosotros Nos movemos En esta dirección Vamos a descender Porque la idea Justamente Es que Vamos a ir Cada vez En sentido menor Si nos movemos En la elección De grande Vamos a ir Creciendo Pero no es Lo que pasa En este caso Lo que pasa